¿Cuáles son tus prioridades para el quinquenio como alcalde? Bueno, ahora estamos justo en la elaboración del presupuesto y en la construcción del plan de desarrollo municipal. Pretendemos que la construcción de ese plan de desarrollo sea lo más participativo que podamos. En ese sentido ya hemos largado por los medios electrónicos, página web, Facebook, Twitter, el desafío de que vecinos y organizaciones y colectivos presenten propuestas. En términos generales, no sólo de las competencias directas del municipio, que las conocemos, que es por donde tenemos los recursos que asignarlas, pero también, como siempre decimos, el municipio es el primer eslabón de contacto con los vecinos. Y en lo que no sea nuestra competencia, posiblemente somos articuladores. Y en ese sentido, todas las políticas públicas terminan en enclave territorial. En ese sentido, una organización social nos puede estar planteando la necesidad de construir un nuevo centro CAIF. Obviamente no es competencia nuestra, ni de la intendencia siquiera, es del gobierno nacional. Bueno, articularemos con el INAO, con los centros CAIF, con el Poder Ejecutivo, la necesidad en el territorio, si efectivamente se identifica que hay necesidad de educación inicial. Te cuento eso como un ejemplo de cuestiones por fuera de nuestras competencias, pero obviamente tenemos que seguir trabajando en el tema del arbolado, tenemos que seguir trabajando en el tema de vialidad, tenemos que seguir trabajando en el tema de limpieza, y creo que vamos a seguir sin ninguna duda, porque esto ha generado un consenso indudable en todos los barrios de nuestro municipio, y en el espacio público. A ver, ¿qué es seguir trabajando para mejorar la limpieza? ¿Qué se puede hacer desde el municipio? Bueno, por ejemplo, hace un rato, antes de venir para acá, nos visitó un ingeniero que está desarrollando un proyecto a los efectos del mercurio de las lámparas de iluminación. ¿Cómo trabajamos en conjunto para trabajar con ese residuo y que no termine contaminando el residuo general, que ya hay en proceso la clasificación en origen y en el espacio público, los contenidos verdes, los contenidos de naranja? Seguir en esta línea para la zona del municipio B, que no tiene esta clasificación en vía pública. Si tenemos en todo el sistema de grandes superficies, por la ley de envase, recepción de material reciclable. Seguir controlando e incentivando la limpieza de la ciudad. El mal uso de las papeleras, por ejemplo, pasamos por 18 de julio por Ciudad Vieja y vemos bolsas de basura que tendrían que estar en el contenedor, que está a media cuadra y está dentro de la papelera. Ahí hay un tema de educación. Entonces, ahí hay para seguir trabajando. Yo creo que seguir trabajando institucionalmente, pero seguir trabajando con los vecinos, ¿no? En esa comunión entre el vecindario, el barrio, la administración, porque creo que somos muchísimos más los que estamos conteste a la ciudad disfrutable, a la ciudad limpia, a la ciudad de la convivencia, y son una ínfima minoría, pero que se hacen sentir mucho con estos actos, que yo lo llamo de vandalismo. Porque es vandalismo el que grafitea un edificio público o el que nos pegatinea las columnas nuevas de 18 de julio, porque que sean deportes no quiere decir que las tengas que pegatinear, como el vecino o la vecina que saca la bolsa de residuos y la tira en una papelera, cuando todos sabemos que la papelera es para el residuo, la botella que estoy tomando, la caja de cigarro, el caramelo, no para la bolsa de basura. Lo de la limpieza es obvio, porque es una preocupación de todos los montevideanos. Pero, por ejemplo, como alcalde, ¿recibís muchos reclamos de vecinos que piden que de repente se cambie la flecha a una calle o se cambie la preferencia o se ponga un pare diferente en una esquina? Sí, el tema tránsito obviamente es un tema que he sentido por los barrios, el tema de la alta velocidad, la sinestralidad en algunas esquinas, en algunos cruces. ¿Cuáles son las esquinas más peligrosas de tu municipio? A ver... O en las que recibís más protestas. Cuando estás en los barrios, generalmente las que son de entrada o salida, Ferrar Serra, Maldonado, Canelones, que se toman como vía rápida. Entonces, la gente siempre te viene con la solución el semáforo. En la esquina del municipio, Requena y Aedo, hay semáforo y yo no te puedo decir que todos los días, pero día por medio hay una frenada o un choque estando los semáforos. Ahí es también el cambio cultural que proponemos. Ahí hay una responsabilidad nuestra, porque ahí está el semáforo, están las normas claras de tránsito, pero hay una responsabilidad nuestra de cómo manejamos, cómo usamos el vehículo. Y en ese sentido, el problema que tenemos es que los municipios no tenemos competencia sobre el tema tránsito. Sí trabajamos muy articuladamente con la división tránsito, con el Departamento de Movilidad de la Intendencia, haciéndole llegar estos reclamos, manifestándoles nuestras inquietudes. Claro, pero si ustedes manifiestan una inquietud con ímpetu o le mandan, no sé, 45 reclamos de la misma esquina, la Intendencia va a tener que tomar una medida. Exactamente, por eso digo que la coordinación es muy buena y también para el gobierno departamental, para la división tránsito, los planteos del territorio y el municipio somos termómetro de esa realidad. Entonces, ahí es cuando el trabajo articulado. La mejor forma de trabajar hoy en la gestión pública es pensar en la lógica transversal y no la de gestiones estancas. No, no, esto es de aquel y esto no es tuyo. No, no, es de aquel, no es mío, pero en conjunto podemos tener mejores resultados. Te pongo un ejemplo puntual de esta esquina que está en La Guada y justamente este sector de La Guada es tu municipio. Estamos en Cuareim y Guatemala. Mucha gente que circula por Cuareim considera que es la preferencia Cuareim. Sin embargo, hace varios años cuando se construía la Torre de Antel, como los camiones pasaban por Guatemala, decidieron poner a Guatemala como preferencia y el pare está para los que vienen por Cuareim. Pero hay muchos que psicológicamente van por Cuareim y piensan que son preferencia y siguen. Y hay muchos choques acá en esta esquina. ¿Te han llegado pedidos por esta esquina puntual? No, puntualmente por esta esquina no han llegado. Lo tomo este como un planteo del barrio. Ustedes son los vecinos activos del barrio. Es la esquina del diario aparte. La esquina del diario, exactamente. Yo ahora me acostumbré cuando voy por Guatemala a que soy preferencia, pero sigo frenando por las dudas porque claro, está llegando a Cuareim. Sí, el tema es que ahí la cartelería está. Sí, sí, está al pare. Ahí es cuando nosotros, sabiendo que está la cartelería o teniendo la cartelería, manejamos instintivamente sin visualizar las señales correspondientes. Vamos a plantearle a la gente de tránsito que lo analice, que lo estudie. Capaz que un lomo de burro, tal vez está pensado para toda la zona un cambio de circulación. Acá lo que tenemos muchas denuncias de esta zona es el tema de los camiones. Perdón, te corto para decirte que esto quedó por la obra de la Torre de las Comunicaciones, pero la Torre de las Telecomunicaciones ya se terminó en costar a Ciañares y sigue siendo preferencia Guatemala. Obviamente en esto es importante lo que piensan los técnicos de ingeniería de tránsito en términos de visualizar el circuito de circulación. Posiblemente haya que cambiar las preferencias, posiblemente no haya que cambiarlas y haya que poner otro tipo de señalización. Algún lomo de burro. Algún lomo de burro. Pero como te decía, la denuncia que sí tenemos los vecinos y compartimos sustantivamente de la aguada es el tema del transporte de carga. Mucho camión. Mucho camión. Mucha fábrica. Y mucha infracción de los camiones estacionando en doble fila, no importándole el otro, cerrando el paso en calles que son de circulación de doble mano y ellos instalados ahí. Un auto estacionado, dos camiones, uno parado y otro en doble fila, hace que la circulación sea... Más allá de los temas del daño al pavimento, en términos de la cultura del tránsito y el uso de la vía pública, es complicado. Nosotros acá sí debemos, esperemos que este quinquenio lleguemos con el tema de la accesibilidad. Para nosotros el tema de la accesibilidad, de las rampas en las esquinas, ha sido prioridad en el quinquenio anterior, va a ser nuevamente en este, un concepto de accesibilidad que es progresivo. En tanto, nosotros ahora estamos sacando con las rampas un obstáculo, pero sabemos que las veredas están llenas de obstáculos. También hay que trabajar en eso. Pero bueno, coordinamos con varias organizaciones y compartieron con nosotros que cuando uno quiere hacer todo termina no haciendo nada, entonces focalicémonos en algo. Empecemos a sacar el obstáculo del cordón alto para el acceso a la vereda, generemos también responsabilidad a los comerciantes de que nos saquen los cajones de verdura, que nos saquen los carteles para sacar esos obstáculos y también el deterioro de las veredas que es una preocupación que atenderemos también este quinquenio. ¿Y cuál es el principal problema en el centro, en esa zona tan densa, en ese barrio que quizá no es tan poblado de noche, pero que durante el día crece muchísimo? ¿Cuál es la preocupación más grande en el centro de Montevideo? A ver, si vos me lo planteás en términos generales, yo te diría por esa misma realidad la falta de pertenencia. Nosotros creemos que cuando uno se siente parte de la ciudad, de su barrio, lo cuida, lo protege y lo defiende. Y esa acumulación de gente, estamos pasando por 18 de julio más de 300.000 personas por día. Y por las que cruzan, imagínate. Por eso. Entonces, el sentido de la falta de pertenencia hace a la falta de cuidado. Y nosotros podemos seguir invirtiendo millones y millones en distintas obras, servicios, pero si no hay un cambio de comportamiento de cada uno de nosotros como ciudadanos con la ciudad, la inversión se termina perdiendo. Lo que nosotros llamamos una extensión de la casa. La ciudad es mi casa. Es una extensión. Yo no puedo visualizar que de la puerta para adentro, ah, me encargo, lo tengo todo limpio, prolijo, pero cuando salgo para afuera, tiro la bolsa. A ver, siglo XXI y seguimos viendo gente que tira la bolsa de basura de un edificio. Si eso no le llamamos vandalismo y sentido de pertenencia. Eso casi ni pasa igual, ¿no? Pero pasa. Pero no tendría que... Ni pasa, no. No tendría que pasar. Es increíble. Es inaceptable. No puede pasar eso. Yo no sabía que seguía pasando, la verdad. Y ahí precisás el control social. Precisás que los vecinos estén ahí y juzguen. ¿Por qué las ciudades y el interior son limpias? Porque se conocen todos. Entonces, al conocerse, al tener un vínculo, una relación, el cuidado, el trato con la ciudad es distinto. Y en nuestros barrios, municipios de centralidad, como es el municipio B, viven 150.000 personas, pero circulan. 30.000 vienen a trabajar a Ciudad Vieja, 350.000 circulan por 18 de julio. El turismo, el parque Rodó, la Rambla en verano. Entonces, si no logramos que el vecino defienda lo suyo, proteja, cuide, se nos va a hacer muy difícil. Podemos invertir, 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 pero necesitamos también mayor compromiso ciudadano. Que eso se construya. Y creo que lo construimos. Cada acción que se hace, se hace tratando de construir este sentido de pertenencia. La novedad de Montevideo desde junio es que por primera vez hay dos alcaldes que no son oficialistas. ¿Cómo se están llevando con esos alcaldes blancos? Bien, bien. En términos, no puedo hablar de la gestión de ellos en su territorio. Primero, porque no la conozco, porque estoy asentado en el mío. Segundo, porque no correspondería. Pero en lo que es la relación de coordinación y articulación, tenemos un vínculo, una cooperación importante. en la medida de lo posible también tratamos de transmitirles nuestras experiencias en distintas temáticas sobre la base de los que venimos de la reelección a ellos y también al compañero del municipio C que también es nuevo. Después, toman o dejan la idea, la propuesta, cómo lo hacemos. Pero, muy bien, por suerte, no tenía por qué ser de otra manera tampoco, pero una buena coordinación, diálogo, fluido, articulación y obviamente en algunos temas matices distintos de cómo encarar las problemáticas. ¿Y qué cambió para ustedes los que continuaron en el municipio? Trabajaste con Ana Oliveira como intendenta y ahora con Daniel Martínez. A ver, yo creo que en principio estamos muy cerca de haber asumido, estamos a tres meses recién como para poder comparar gestiones para decirte fue mejor o peor. ¿Gestiones o relaciones? Las relaciones son muy buenas como en el proceso de instalación de los municipios la dinámica de la Junta de Alcalde con el intendente era semanal en el periodo anterior, ahora lo estamos haciendo mensual, pero la coordinación semanal perdura, pero eso no es ni bueno ni malo en sí mismo. La relación es muy buena con Daniel como lo era con Ana de diálogo fluido, de atender las problemáticas, de ver cómo mutuamente el nivel departamental y el nivel municipal se complementan porque no somos cosas distintas, somos parte de un mismo proyecto y de un mismo Montevideo, no podemos visualizar esto como una fragmentación de Montevideo, por el contrario, los municipios son para potenciar Montevideo, y como todo proceso de instalación de un nuevo gobierno, hay un proceso de transición de cada uno de los compañeros y compañeras en sus responsabilidades, entonces recién con mucho nos estamos conociendo, conociendo sus proyectos, sus propuestas y estamos en la etapa del armado presupuestal, a partir de enero del año que viene va a haber ejercicio de cada uno de los programas que hayan construido, cada departamento, cada división y a su vez el municipio y ahí vamos a tener un vínculo más directo. Por ahora no viene muy bien el trabajo con el gobierno departamental como lo viene con el gobierno nacional, nosotros necesariamente muchas de nuestras políticas las tenemos que articular también con el gobierno nacional, por esto que decía hoy, no hay política que no tenga este asiento en los territorios. Carlos, muchas gracias por visitarnos y suerte. Un placer y como siempre la suerte. Y tomo el reclamo acá de la esquina. Bueno, dale, dale.